¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 En esta ocasión vamos a ver cómo lo llevo en TRX Minim Farm después de 88 días utilizando esta página Sí, sí, has oído bien, hoy es día 26 de agosto de 2022 y hoy llevo 88 días con esta página Así que vamos a ver qué puedo retirar hoy y qué puedo hacer Interesante, ¿verdad? ¡Cemenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que como siempre te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo Y no olvides que este vídeo no es una recomendación de inversión, tenlo en cuenta Bueno, este es mi panel de usuario, como podemos ver aquí abajo ya tengo acumulados 101 TRX en Dether Voy a esperar a tener el mínimo que creo recordar que son 200 Voy a verlo aquí en Comprar by TRX Miner Efectivamente, el depósito mínimo son 200 Lo que me añadiría 2000 GHz por segundo durante un periodo de 10 días Y como dije, no voy a invertir, pero sí voy a reinvertir lo que en principio no pude sacar Recuerda que en un vídeo anterior no conseguí sacar unos Dether que intenté retirar Y lo mismo me pasó con Bitcoin, pero como podemos ver, hoy tengo 17,89 TRX en Bitcoin Voy a intentar retirarlos y por otra parte también tengo 16,30 TRX en Tron Pero lo primero, como siempre, va a ser entrar en mi cuenta de Payeer Bajar hasta abajo y comprobar que en TRX tengo 307,81 De modo que a continuación voy a venir a TRX Minifarm Withdrawal Voy a bajar hasta los TRX Los voy a seleccionar Voy a poner la cantidad exacta que tengo acumulada 16,29 Pulso sobre Request Me da el resumen Pulso sobre Confirmar Y me indica nuevamente que el retiro se ha procesado Pues bien, a continuación, ya que estoy aquí Voy a seleccionar Bitcoin No recuerdo si había un mínimo Son 17,89 lo que tengo acumulado Escribo exactamente esa cifra Pulso sobre Request Y no, tengo que tener un mínimo de 40 TRX acumulados De acuerdo Vuelvo a mi cuenta de usuario Voy a comprobar que me ha restado lo que he retirado en Tron Y lo ha añadido a Withdraw Total Muy bien Los Dether no los voy a retirar Porque estoy esperando a llegar al mínimo de 200 Como he dicho antes Ahora para comprobar si me ha llegado El retiro que acabo de hacer Voy a Pallir de nuevo Aquí abajo, como es lógico, todavía no se ha reflejado Así que voy a ir al apartado Historial Efectivamente ya me aparece el apunte 26 de Agosto de 2022 16,29 TRON Y el estado es pendiente O revisando Así que voy a esperar un minuto Y vuelvo Ya ha transcurrido ese minuto Y como podemos ver La operación que hace un momento estaba en revisión Ya ha sido aceptada Así que ahora voy a venir a mi balance Voy a bajar Y efectivamente ahora tengo 324,10 TRX en mi cuenta de Pallir Lo que equivale a 20 dólares con 55 centavos En fin De momento TRX Minim Farm sigue funcionando Tras 88 días Como el primer día Espero que esto te sea de ayuda Si es así, por favor, dale like Y nos vemos En la próxima entrega de tu canal de YouTube Infoductiva 2 Hasta pronto, Infonauta